Música Que quiebre la luna y preverse mi ola rayo Música Ya les cantaré el corrido, la noticia mía ahora llega Julián, Sinaloa Raimundo fue asesinado Música Cuando chale es el rayo voy a cantarles mi historia Música Otra vez sotera de gracia maldita sea Y ahora es igual tu padre Música 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 Sujetar la rienda, cuidado con las escuelas Música 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 Mi flaco querido, yo te quise como padre En el rancho de Londianos, allá acabaste de criarme Salame al calmo de hecho El guía del Terán